Hola, ¿se ve? Hola chicos, dejadme hablar a mí, ¿vale? ¿Qué pasa chicos? Como veréis, somos los Reyes Magos de Oriente, el escaspar, Baltasar y yo soy Belchoro. Estaréis pensando que no es época de Reyes Magos, pero tenemos un mensaje muy importante que comunicaros. ¿Sabéis que están pasando cosas extrañas? Sí, lleva razón. Me está diciendo Gaspar que si vuestros padres os comentan que no podéis salir al parque, es real. Están pasando cosas muy raras que a los adultos les está contando mucho trabajo de explicar. Hay una enfermedad en la calle y si salís a la calle, pues os lo podéis contagiar de chicos. Así que hemos pensado una cosa, los Reyes y yo, para el año que viene, vais a recibir un regalito más, si os portáis bien y no salís a la calle. Está genial, ¿eh? Así que, ya sabéis, no deis mucho la lata y jugad mucho. Leed, haced los deberes y todo tipo de entretenimientos. Jugad mucho con vuestros papás y vuestras mamás. Sí, también con vuestros hermanos. Sí, sí, sí. Ahora mismo tenemos la producción de juguetes a tope, debido a que este año recibiréis un regalito más. Dale a la máquina. La maquinaria está a tope, chicos. Un regalito más si se portáis todos muy bien en este periodo que vais a estar en casa. Así que, ya sabéis, los Reyes os vamos a premiar si os portáis muy bien, chicos. Haced caso a papá y a mamá y jugad mucho y disfrutad de este tiempo y nunca más volverá a pasar. Bueno, chicos, nos vemos pronto. Adiós.